La fe es difícil de explicar, pero es verdad. Nos lleva a creer en lo que no vemos, pero que existe. Nos lleva a apoyarnos en Dios y a tener confianza en nosotros mismos. Porque queremos seguir modernizando y transformando Chile, es que estoy por el cielo. Lo que yo quiero es volver a ver la alegría en las calles de mi país. Sin odio, sin violencia, sin miedo, no más. Y votar por el sí es con lo mismo que ponerle al gato a cortar la carne. Vota que no, perico. Chile, Chile, la alegría viene.